El presidente de la asociación de hoteles y moteles de Cozumel, Juan Pablo Mundich Pecher, expuso que van en franca recuperación los índices de ocupación cuarto noche. Con el evento deportivo de este fin de semana se espera que se llegue hasta en un 90% y las próximas seis semanas se llegue hasta en un 100% por los festejos de fin de año. La ocupación de la isla va en franca recuperación ascendente. Los últimos meses hemos tenido semanas muy buenas con ocupaciones mucho más altas que la de 2019 para compararnos con años no pandemia. Para ser muy específico, ahorita estamos casi 10 puntos arriba de ocupación sin el evento de lo que estábamos en el 2019. Hasta el día de ayer estábamos cerca de los 70 y hace dos años, en el 2019, estábamos en los 65. Esperamos que el evento llene la isla, llene los hoteles y la ocupación esté por arriba de lo que estábamos en el 2019. Para lo que resta del año, que faltarían que seis semanas para acabar el año, vemos un invierno muy bueno. Tenemos reportes del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, donde nos dicen que desde sus instrumentos de medición aparece Cozumel como tendencia franca para el turismo de Canadá y de Estados Unidos. Con más vuelos, como se anunció las semanas pasadas, ya llegaron los vuelos de Canadá, el nuevo vuelo de Orlando. Realmente estamos con la vista bien puesta en esta temporada invernal como una franca recuperación con ocupaciones iguales o más altas de las que estábamos acostumbrados años anteriores. Si continuamos con la pandemia controlada, con el semáforo verde, yo espero y mis agremiados y las asociaciones de hoteles esperamos unas fiestas decembrinas con ocupaciones muy altas, muy cerca de los 90, si no es que un poquito más. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias!